Las impresiones de los estudiantes hablaron en un jardín, en un espacio que fue dispuesto a los medios de comunicación. Estábamos a la espera del término de esta reunión. Ya se retiran a conversar con las personas que se encuentran aún en las agresiones de la zona de televisión esperando y que desde horas de media llegaron a manifestar. Nosotros, los medios de comunicación social, estamos ya retirándonos de aquí, de las instalaciones de la zona de televisión para poder entonces continuar dándole cobertura a estos hechos. Las imágenes que podemos observar en estos momentos, ya estamos en la parte de afuera de la zona de televisión. Todavía efectivos, efectivo de la Policía Metropolitana y Guardia Nacional, hacen una especie de cordón de seguridad y acompañan a la comisión de los cinco estudiantes que ingresó a las instalaciones de la zona de televisión. Ellos han dicho, los estudiantes, que ya cesaría nuestra protesta el día de hoy. Observamos también un pequeño grupo de personas afectadas al oficialismo, con las consignas tradicionales, pero, en dado caso, los estudiantes han hecho casolitos. Pues, a esta presencia de las personas aquí, se dirigen, como decimos, ya a la intercepción de estas dos avenidas donde los están esperando, desde horas de mediodía, los demás estudiantes. Acompañados por su preso custodiado, pero efectivo, de la Policía Metropolitana. Estos son los comentarios que podemos hacerles en estos momentos. Nosotros vamos a tratar de llegar hasta donde se está desarrollando aún la manifestación para poder hacerles comentarios pertinentes. Desde el lugar donde estamos ubicados, continúan allí los jóvenes con las consignas, con las banderas y, por supuesto, el cordón policial correspondiente y las ballenas. Que lo importante es señalar, todo ha ocurrido en ánimo físico. Y, simplemente, los muchachos queriendo hacer su presencia aquí, y dijeron que lograron el objetivo de haber conversado con Betel y ahora esperan. Pues que, de aquí en adelante, las imágenes y el amor de protesta de parte del sector de la sociedad venezolana pues pueda tener eco y espacio dentro de las transmisiones del canal del Estado, Mayela. Gracias, Gabriela. Estaremos pendientes de tu cobertura. Ahora vamos a enlazar con Yanelie Briseño, quien también se encuentra allí en directo, desde la Fuerza Venezolana de Televisión. Yanelie. Hola, Mayela. Nosotros estamos hacia el otro lado, donde están los estudiantes de diferentes casas de estudios que vinieron a protestar sobre el caso de RCTV. Gabriela Matuta les explicaba, vía telefónica, lo que ocurría una vez que ellos salían de venezolana de televisión. Ellos se unieron a la movilización que los estaba esperando por el lado de la Rómulo Gallego. Sin embargo, nosotros estamos por el lado de los Ruices. Tenemos BTV justo al lado, pero estamos hacia el otro lado de la calle. En este otro lado de la calle están, pues, algunas personas que apoyan la medida de CONATEL contra RCTV. Son personas adeptas al oficialismo. Hemos visto a algunos dirigentes e incluso juveniles. Ellos tienen sus banderas, consignas a favor del canal del Estado y también, pues, de la medida de CONATEL. Acá no hemos podido ver la movilización de estudiantes que está en la avenida Rómulo Gallegos, a la altura de Venezolana de Televisión. Tampoco pudimos lograr ver, pues, la salida de los estudiantes que entraron como comisión a BTV a reunirse allí con el presidente del canal. Sí, estamos desde este lado, pues, y el panorama que acá ha habido es este que le estamos comentando justamente que ustedes están viendo en sus pantallas, simpatizantes del oficialismo, que han venido hasta acá, pues, a respaldar la decisión de Diosdado Cabello. Acá también se han hecho presente algunas personas, vecinos y miembros de la sociedad civil en general, que han venido hasta acá, pues, para rechazar esta decisión de CONATEL, con algunas cacerolas. La situación ha sido de calma, sin embargo, ha habido algunos momentos de tensión donde, pues, bueno, entre unos y otros se cruzan consignas y gritan algunas, pues, cosas. Las personas adeptas al oficialismo están justo al lado, están del lado donde está el cordón de la Guardia Nacional. Ellos siguen allí gritando sus consignas, sin embargo, por la distancia y por lo que podemos ver desde el punto donde estamos, ellos no tienen acceso ni tienen manera de llegar a donde están los otros estudiantes, por lo que podríamos adelantar y presumir que ellos no se encontrarían, no coincidirían en ningún momento. En sus imágenes ven hacia el otro lado de Benevisión, donde al final está el elevado de los Ruiz, allí continúan las personas que, pues, apostaron acá en las puertas del canal del Estado a brindar su respaldo a BTV, a propósito de esta protesta que vinieron a hacer los estudiantes de diferentes universidades que rechazan la medida de CONATEL. Nosotros vamos a permanecer acá hasta tanto esta manifestación, pues, se disuelva. El helicóptero de la Policía Metropolitana continúa sobrevolando esta zona específicamente. Ellos sobrevuelan el área donde están los estudiantes, puede decir, desde el punto de la Rómulo Gallegos. Allá va a estar Gabriela Matute, yo acá desde otro lado, por supuesto, para llevarlas a Globovisión. Toda la información que aquí ocurra de primera mano. Gracias, Yanely. Estaremos pendientes aquí, por supuesto, para transmitirlo. Ahora vamos a ver cómo transcurrió un pupitrazo que llevaron adelante estudiantes que se dicen bolivarianos en la Universidad Central de Venezuela. Veamos. Y a todos esos estudiantes que de alguna u otra manera han sido manipulados por esa pseudo-dirigencia estudiante y le decimos que vengan a la universidad, que es hora de debatir realmente hasta dónde son los límites, hasta dónde alcanza el nivel de la libertad de expresión. Cuando el derecho rompe, el derecho de un individuo rompe con el derecho del colectivo. ¿Hasta qué punto es posible que la democracia impere en tanto que un grupo minoritario de la sociedad implica, pues, intente imponer su criterio frente a los demás? Entonces, bueno, en ese sentido llamamos a la discusión de la democratización del espacio radioeléctrico. Llamamos a la discusión de un nuevo modelo de comunicación. Llamamos también a la discusión de un nuevo modelo de universidad, que de alguna u otra manera es necesario en la toma de decisiones que existen en la universidad, que están secuestradas por esas élites que llamamos autoridades universitarias. Y por eso, bueno, cargamos estas flores, demostrando nuestro sentido pésimo a los familiares de los caídos y llamando, pues, a todos los estudiantes que tenemos una visión disidente, una visión crítica frente a las autoridades universitarias, a manifestar, a llamar al debate, a la discusión profunda y sentida de lo que está pasando en el país. Es hora, pues, de que paremos la conspiración que hay dentro de las autoridades, dentro de la universidad y específicamente que se están fraguando en el rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Volvemos con Gabriela Matute en las adyacencias de Venezolana de Televisión. Gabriela. ¡Gabriela! ¡Gabriela! Bien, escuchábamos nosotros este contacto telefónico con Gabriela Matute. Vamos, tenemos victoriazo del día de hoy. Los cuerpos de seguridad del Estado, vamos a estar en rica con su palabra, los cuerpos de seguridad del Estado, ¿qué han cumplido con su palabra? Nosotros, de manera concúntica, estuvimos aquí, y ellos, sin nada de la seguridad. Vamos a retirarnos la próxima acción del movimiento civil. Como el día de hoy, no vamos a hacer lucha, no vamos a hacer límite, porque el día que decidimos a forzar la vez, próximamente, es el momento de... del apoyo, nuestra nueva organización celebrarán el voto a los espectadores de la ciudad, ¡no vamos a tratar la pasión de la paz! ¡No vamos a perder! ¡No vamos a pagar! ¡Un, dos, tres, ¡no vamos a pagar! ¡Um, dos, tres, ¡no vamos a pagar! ¡Un, dos, tres, ¡Un, dos, tres, ¡no vamos a pagar! ¡Un, dos, tres! Bien, eran entonces palabras que escuchábamos de Roderick Navarro, quien es presidente de la FCU, de la UCB, quien decía que habían cumplido el objetivo el día de hoy y que pronto anunciarán más acciones del movimiento estudiantil. Dos veintiséis minutos, vamos a la pausa, ya venimos con más.